Muchas gracias por estar presentes. Yo soy Ignacio Garay, ellos son los defensores del argumento ontológico. Y para estar a la altura de las circunstancias, vamos a hacer un tema del cual toma el nombre de esta agrupación, que es más que una canción, es un argumento, se llama la idea perfecta, dice más o menos así. Quiere que sea un macho que pueda pensarse, pero hay machos que realmente existen. Y aquello que solo está hoy vaginario, de lo que es el ser, existe solo en mi mente. Entonces no es lo mayor que pueda pensarse, y si esa idea es toda mejor idea, claro que ya no es una idea perfecta, pues para hacer una idea y un ser un fin perfecto, debe tener existencia, es la verdad, pues tanto es el ser donde la idea perfecta Es finca de marcha, es un presidente de la realidad. Gracias por ver el video. 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 ¡Pablo Álvarez! 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 ¡Pablo Álvarez!